¡Hola equipo Perse! Bienvenidos a un nuevo video de noticias. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch. Abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación. Si quieres donar te dejo el enlace en la descripción. Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Y también recuerda que si te unes a superfan de élite, te regalaré un álbum de BTS. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 98 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS para los miembros del canal. También recuerda obviamente unirte. Y Kachi desmiente los rumores que hablan de que copiaron su logo. Muchos han dicho que las chicas de Kachi copiaron su logo de BTS supuestamente, aunque muchos fans estaban creando logos solamente para tirar hate. Una de las chicas de Kachi, me parece que la venezolana, estuvo aclarando estos rumores y diciendo que no lo habían copiado. Además muchos estaban apuntando a que su triángulo fue copiado, aunque pues la chica dice que el triángulo obviamente no es así como que una copia. No es como que tú tengas los derechos de autor de todos los triángulos. Pero bueno, ¿tú qué opinas? No quería hablar mucho de ese tema porque pues pienso que las chicas de Kachi ya es un tema un poco pasado. Pero bueno, tampoco creo que sea muy bueno tirarles tanto hate. Siento que se están exagerando y les están tirando hates de cosas inventadas. A lo mejor siento que si no te gusta el grupo, a lo mejor porque tal vez no tiene la calidad de un idol, tampoco es necesario que las critiques tanto. Sobre todo porque también en Latinoamérica hay algunos grupos que son incluso más exitosos que muchos grupos de K-pop y no tienen la misma preparación. No tienen coreografías tan elaboradas y aún así tienen mucho éxito porque son un poco más auténticos y no tan producidos, por así decirlo. Pero pues hay gustos para todo. ¿Tú qué opinas sobre esto? Nadie, y siento así de esta manera, nadie es dueño de un triángulo. Su logo puede ser forma triángulo, pero tiene sus propias cortes, tiene sus detalles. Pero en general es un triángulo. Que la gente diga que hemos copiado un triángulo me parece un poco demasiado. Igual que con Blackpink, nuestra C es una C con un corte y ni siquiera es igual. Entonces, no va a faltar que digan que le copiaron el cabello azul a Chanko. Pronto dirán que copiamos el color de pelo de una idol, sí. Ah, sí. Un par de las canciones pueden llegar a ser originales y únicas porque puedes crear tu propio sonido. Pero respecto al baile y a los conceptos, eso es lo más complicado de intentar ser único. Pues porque cada vez hay más conceptos y más que la gente no pide tantas... A la Mary G... Esto para hacer uno nuevo. Gracias. Una pregunta. ¿Y el logo que decían? ¿Fue el logo? No, el logo... Lo que pasó con el logo, ¿vale? Lo voy a explicar así ahora. Es que nuestro logo oficial, que es solo el Kachi, alguien lo tomó y lo puso igual pero al revés al lado. Y lo que eso hizo fue que las dos IES parecieran el logo de BTS, pero es que no es así. Nuestro logo es de una manera específica. Que lo cambien... Que lo cambien y lo usen de esa manera no significa que hayamos copiado nada, pues porque ese logo no es el nuestro. Además, nuestro logo no fue copiado de nada. Fue una específica letra, font, que online, que ya tenía esa forma de cual pusimos el nombre y después le... Es muy, muy difícil en estas alturas conseguir canciones y las canciones pueden llegar a ser originales. Y Jimin pudo haber revelado su nuevo tatuaje en vivo. Jimin de BTS es un apasionado de expresarse por medio de los tatuajes. El idol podría tener un nuevo tatuaje. Jimin siempre se ha mostrado como un artista que ama presentarse en el escenario. Mientras canta y baila, el originario de Busan comparte con sus fans increíbles momentos. El talentoso par Jimin ha cumplido sus sueños por su trabajo duro y entrega. Jimin ama los tatuajes, ya sean permanentes o temporales. El cantante de Serendipity muestra sus tatuajes de vez en cuando. El idol de BTS porta el valioso número 13 en su muñeca. La palabra Nevermind, el infinito y algunos otros símbolos que los fans han ido descubriendo con el tiempo. Cuando el grupo de Beat Hit se encontraba promocionando a Mapo de Soul 7 en los espectáculos en vivo, al final de la coreografía de ON, los chicos de BTS quedaban a espaldas y se abrazaban. Lo que permitió ver a Jimin protegiendo sus codos con dos parchecitos. La gente pensaba que era un nuevo tatuaje. En una transmisión en vivo, Jimin dejó ver su tatuaje sin ningún tipo de protección. Al hacer su cabello para atrás, su brazo quedó a la vista de las cámaras. Aunque a simple vista no se identifica qué es lo que dice su nueva adquisición, pero debe tener un profundo y gran significado para la estrella. Y Shuga y B de BTS publicaron su primera selfie en tres años. Como diría la vieja Rose de Titanic, han pasado 84 años. Han pasado 84 años. Bueno, más como tres, pero tres años siguen siendo un tiempo increíblemente largo para esperar una selfie. Taegui. Después de sorprender a los ARMY con una nueva entrega de 6.13 FM, Shuga y BTS registraron su primer autofoto juntos desde el 2017. Así es como los fans están reaccionando. Uno, poner fin a la sequía. Dos, RIP 2017. Tres, aquí vienen las lágrimas. Cuatro, finalmente ha llegado el momento. Cinco, horas de celebrar. Seis, sin pensamiento, solo cercas. Siete, el momento más doloroso de la vida. Ocho, no quedar atrapado en una mentira. Nueve, ir al hospital por favor. Diez, no necesitan un pequeño empujón. Once, estoy muerto. Doce, ella es libre. Trece, no puedes tenerlo todo. Y BTS lanzó un teaser de Stay Gold y nadie estaba listo para ello. Si aún no estás entusiasmado con el álbum japonés de BTS, lo harás después de escuchar Stay Gold. El 14 de mayo y Universal Music Japan lanzó un nuevo spot para MAPO 2Z7 The Journey, que incluye fragmentos de On, Boy With Love y la nueva canción Stay Gold. Este sonido de Stay Gold duró solo 6 segundos, pero eso es más que suficiente para enganchar a los oyentes. Los fanáticos estén impresionados por la poderosa voz de la canción y las letras que los hacen llorar. Nadie estaba esperando a Stay Gold y después de escuchar esta vista previa el 14 de junio, no puede llegar lo suficientemente rápido. A continuación te dejo un fragmento de esta canción. Y J-Hope de BTS hizo pulseras para los miembros y los encantos que eligió no podrían haber sido más adecuados. El 14 de mayo J-Hope de BTS hizo una transmisión en vivo para una ronda de artes y oficios. Durante la siguiente hora trabajó en la fabricación de pulseras hechas a mano para cada uno de los miembros utilizando lindos amuletos que coincidían con la imagen de los miembros. Advirtió a los fanáticos que de antemano solo mirarían la transmisión en vivo si estaban aburridos porque podrían frustrarse por sus habilidades para hacer brazaletes. Su primer brazalete fue para Jimin que hizo con cuencas amarillas, caras sonrientes y un lindo amuleto que se parece a Chimmy. Luego se movió hacia Suga y usó un tema monocromático para que coincida con su estilo simple. El último brazalete que hizo en la transmisión en vivo fue para RM, hecho con cuencas azules y blancas y un lindo amuleto de koala. Aunque algunas de las pulseras eran demasiado pequeñas o demasiado grandes, J-Hope estaba feliz de haber hecho un regalo para los otros miembros. Planeaba regresar con una sesión en vivo haciendo las pulseras de los otros miembros también. Aquí hay una mirada más cercana de los encantos que eligió para Jimin, Suga y RM. ¿No son los animales más adecuados para cada uno de los miembros? Los fanáticos también pudieron ver una caja de encantos para J-Hope que habían elegido para los demás miembros, incluido un oso poala para B y un conejo para Jungkook. Justo después de su transmisión en vivo, Hobi se convirtió en una tendencia mundial en Twitter mostrando el poder de J-Hope y BTS. En general parecía que J-Hope se divirtió comunicándose con los fans, mientras hacía una manualidad divertida para dar a los miembros. No es la primera vez que J-Hope piensa en los miembros, ya que es conocido por regalarles regalos a menudo. Realmente valora la amistad de los miembros y no tiene miedo a expresarse a través de regalos, acciones y palabras. Si eres fan de J-Hope, posiblemente no te guste esta noticia. Se recomienda discreción, pues estas palabras pueden dañar a un cierto público muy sensible. Como sabemos, los chicos de BTS generalmente se están comunicando con sus fans constantemente a través de múltiples directos y muchas plataformas. En esta ocasión fue J-Hope que estaba haciendo algunas pulseras para los miembros de BTS. Y en el V-Live se pudieron leer algunos comentarios un poco pasados de tono que decían lo siguiente. Es decir, lo que dice en esta imagen. ¿Tú qué opinas sobre esto? Esperemos que J-Hope no haya visto esos comentarios. ¿O tú qué opinas? Por cierto, saludos a Selena que me mandó esta noticia. Gracias Selena, I purple you. Y malas noticias para los fans de Jungkook. Como sabemos, Jungkook está nominado a los rostros más hermosos de Tizzy Candler. De hecho, fue el primer nominado de la lista para este año. Pero cuando el actor peruano Andrés Huise fue nominado, rápidamente tomó la delantera. Aun cuando el fandom de BTS es uno de los fandoms más poderosos del mundo, parece que este actor peruano le está ganando a Jungkook. Él tiene ahora 902 mil. 134 me gusta. Contra los 701 mil 720. Por lo menos hasta el momento que has grabado este video. ¿Tú qué opinas sobre esto? El actor peruano le lleva 200 mil likes de ventaja. Aun cuando están en una de las bandas más importantes de todo el mundo. Eso es un gran logro para el peruano. La verdad está bastante difícil que lo haya logrado. Bueno, de todas formas, que gane el mejor. Aunque obviamente vayan a votar y darle like en la foto de Tizzy Candler en Instagram. Aquí apoyamos a Jungkook. Pero yo no tengo ninguna preferencia por ninguna persona. Así es de que si gana el peruano, por lo menos, será algo bueno para los latinos. Demostrando que en Latinoamérica también hay personas talentosas. Y con un gran estilo y una buena presencia visual. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Y compartan este video con sus amigos. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.